porque la participación no para seguimos trabajando con nuestros niños y niñas esta vez con nuestra escuela virtual por eso este jueves 4 de agosto a partir de las 6 y 30 pm todos nuestros niños y niñas pueden unirse a este link y vincularse activamente en nuestra escuela virtual de participación ciudadana para niños y niñas porque ustedes son muy importantes porque son nuestro presente y nuestro futuro hagamos de chía un municipio educado cultural seguro y participativo se viene nuestra escuela virtual en su tercera versión y esta vez dirigida y orientada a los niños y niñas de la ciudad la invitación es a que participen y por supuesto se certifiquen en liderazgo porque esta escuela busca empoderamiento nuestros niños y niñas de cada uno de los sectores más información en nuestras redes sociales y a través de la alcaldía municipal y